Ernesto Pérez que no podía pasar, Gonzalo Pineda con golpe de cabeza, Freddy Thompson la deja muy corta, Tim y Lozano volviendo para Gonzalo Pineda, pierde la pelota, y atención con el loco Mario Rodríguez, que va la pelota a Pintrón, bien, ¡Gol! 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 De Guatemala lo hizo el pescado, una magnífica jugada aquí tras el error de Gonzalo Pineda, aprovechó el loco Mario Rodríguez que levantó la cabeza y puso de esta pelota de gol, entre los dos centrales, la pelota de gol que reclamamos en la previa, que le llegue al pescado Ruiz, le llegó al minuto y medio, y ahora Guatemala está ganando en San Luis y quiere que se termine el partido. Y lo decíamos, en el fútbol no era descrito, ¿por qué no soñar con un triunfo ahí en el Alfonso Lastras de San Luis? Es un triunfo ante la selección de Xicarra, claro, muy temprano amanece, dos cosas, el error, la desconcentración de Gonzalo Pineda en esa pelota que pierde por la banda, y que aprovecha muy bien el loco Rodríguez, apareció, no había sido tomado en cuenta por el PRI, y vaya manera de reaparecer con la selección, ¿qué balón le pone al pescadito Ruiz? Un balón exactamente como tú lo describes Andrés, entre los dos centrales de México, Osorio que se pierde, el Maza que llega tarde, y el pescadito Ruiz que está haciendo valer la condición de eso, de hombre emblema para esta selección de Guatemala. ¡Gracias!